Y otra vez te vengo a ver de nuevo campeón No importa donde juegues tricolor Vos sos mi vida más que una pasión Amo cuando me dices señorita Quiero fingir que no te necesito De tus caricias son la 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 Si la 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 Oh debo escaparme Oh debo escaparme Oh debo escaparme Oh debo escaparme Y a ti Aquí en Miami Bajo la lluvia y el calor estoy sudando Y aun tu nombre yo no sé La 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 Siento como la 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 No Noche de luna Bailas conmigo frente al mar Luego amanecer Su cuerpo encaja con mi piel La la la, siento como la la la, yeah Amo cuando me dices señorita Quiero fingir que no te necesito Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme, no me haces volver Cuando me dices señorita Te juro que yo no te dejaría Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme, no me haces volver hacia ti En este cuarto hay algo que no cambiará Somos amigos, pero quizás es algo más la 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 Porque sabes que aunque pase el tiempo Sé que no me saltarás Cuando tú me besas siento tu amor Ya no te detengas, ya no Amo cuando me dices señorita Quiero fingir que no te necesito Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme, no me haces volver Cuando me dices señorita Cuando me dices señorita Te juro que yo no te dejaría Y tus caricias son la la la, si la 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 No debo escaparme, no me haces volver hacia ti Siempre me haces volver hacia ti Y no ser algo más para ti Y ama solo a mi nombre Y debo escaparme, no me haces volver hacia ti